Vale, Blas, ¿eh? ¡Vamos, eh! ¡Primera vez try in the map! Ojo, que llevo al nuevo mierdas estés, ¿eh? Vamos, tú llevas el viejo aún. Sí, vale, yo no he hecho nada. ¿Cómo se hace lo que hacemos? ¿Vamos juntos, no? ¿O qué hacemos? ¿Esto cómo va eso? ¿Me voy por aquí? ¿Esto es la bomba, no? ¿Aquí es la bomba, no? Es la única. Vale, vale, vale. Voy a cargar dos pa' dos. Sí, 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 este es Kobe. ¿Y aquí? Ah, vale, por esta no pueden venir. Yo me puedo meter aquí para hacer la puta ratúnel porque aquí no pueden venir. ¡Oh, qué terraza más fresca! Ahí está. Y me pongo aquí detrás de las piedras sin ningún tipo de problema ni deprisa. ¡I'm inside, inside! Ojo, voy para allá. ¡Oh, buena, Blas! A tu derecha, a tu izquierda ahora. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Arriba, vale. ¿Esto se atraviesa o no? Pues no lo sé, parece que no. Sí, sí, sí. ¡Oh, yo le he linchado por si acaso le he disparado y le he dado así! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esto! ¡Oh, much! Ah, no, no, te puedes bustear. Pensaba que te podías bustear. A ver, agáchate a ver si puedo subir. Me tira, ¿no? Me tira, me tira. Veo ahí arriba, puedo darle saltando ahí arriba. ¿Abajo? Y apunta. Menos mal, menos mal, ahí está. ¡Let's fucking go! Golazo el nuevo mapa este, ¿eh? Vale, ¿puedo ir por la parte izquierda? Que está como la mierda de la terraza esta. Del tiri aquí. Tú estás en los baños. Me he planteado un buen vino. ¡Oh, shit! Te van para ti, creo, eh. Ahí te van. Sí que van, sí. Vale, uno me lo he volado. Tengo su espalda. No sé ni cómo. Ahí está. Tengo su espalda, siga ahí, siga ahí. Dale, Blas, ¿eh? ¿Estás yendo, estás yendo? No te deja paras. Ah, que tú estás muerto, loco. Me han busteado, ahí estoy. Hablando de... ¿A ver si ha ido? ¿Ojo? Ay, 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 esta me la vuelo yo. ¡Ooooh! ¡Utch! ¡Losotelalias! ¡Let's go! ¡Grande, Blas! ¿Quién es AWP que puedo darte? ¡Oh, uch! Hombre, si me digas AWP te sacas el cimbre al nivel Jesús. ¡Oh, uch! Ahí está. Ahí vamos, va, Blas, ¿eh? Joder, me pueden venir por aquí que estas se las saben estos, ¿eh? Hostia, la cegada, ¿eh? ¿Buena? Nadie más, nadie más, Black. Vale. Aquí, conmigo. Pues me ha follado. Cuidado que las pegan, ¿eh? Está arriba, ¿no? Ni puta idea. Ahora, tiene que plantar aquí, ¿sabes? No, no, no. Uuuuuuuh. ¡Sí, qué chis! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí ha pasado! ¡Habrá, ver! ¡Tu puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que me estoy dando cuenta en este mapa es que puedes tirar flashes al aire que te la comes, ¿eh? Sí, 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 sí. Voy a ver si nos van por la parte de arriba. No se puede, ¿no? Una vez saltas no se puede. Hostias, ahí está. Arriba a la derecha. Te he dando la vuelta. Plantando uno. El de arriba ha muerto. Está el de abajo. Fake plant. ¡Side! ¡No! ¡Me la has quitado, rata! ¡Puta rata! ¡Cómo me la ha ventilado, bro! ¡Ah, bueno! Está avanzado. Me has echado la rata máxima, bro. Le he metido dos mullos primeros ahí. Y yo digo dos izquierdos y luego le enchufo. Esa va por la coña que te va a matar, igual. Ya aprovecho. ¡Ah, no, bien, bien, bien! ¡Puta rata el ladro! ¡Vamos! ¡Hoy comerás! ¡No, bro, bro! ¡Que se ha comido el mullo! ¡Se la suda la polla! Toma. El otro detrás creo que lo tenía, ¿eh? ¡Ojole, VIP y Blast! Dale ahí. Espera un trickshot, por lo menos. Para estrenar el mapa. Así bien fresco. ¿Trixshot? ¡Hombre! ¡Vamos, el chat! ¡Estás contenido ahí en el chat! ¡Quiero ver, estás contenido en el chat! ¡Ostras! Fíjate, VIP, fíjate, VIP. Ahí está. ¡Ese es más pequeño, ¿no? El tap. Mira las kills y el nombre. ¡Es verdad! ¡Oye, salió! Estos están disfrutando mucho del mapa, me parece a mí, ¿eh? Ah, que te has suicidado. ¡No, no, no! Pero si ya has puesto que te has suicidado, ¿what? Este juego ha estado cada vez peor, ¿eh? Ah, pero es el que te has suicidado, hijo puto. Si no te vas nada. Están los baños, ¿eh? Vale. Vamos a sacarle. ¡Cuidado! ¡Se la pelo yo, bro! ¡Se ha ido! ¡Eh, aquí! No me lo creo, la izquierda. Esto, o sea, no podía ser mejor la primera partida mía jugando aquí, yo creo. O sea... Ah, que no me he comprado chaleco. ¡Qué bien! Pensaba que me había comprado chaleco y sin querer me he comprado kit. Voy por ahí con una deagle. Sí, con una deagle, con una piña, con una flash, con un kit y no tengo chaleco. Let's go. Hostia, este sitio. ¡Ojo! Pues me están entrando. Soy una planta. Soy una puta planta. Lo lanzo al sitio este. Lo, lo, lo. Tú, 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 Black. Esto está muy roto, ¿eh? Estoy dentro de la puta palmera esta. Eh, hablan de palmera. Me vienen. Tranquilo, Blas. Está aquí. Ahí le tienes. Te voy a mirar cómo te lo haces. Toma. Le he dado, ¿no? Sí, sí. Eso ha sido casco. Pues le he dado casco. 26 en uno, bro. Le he hecho. Ya, atienda este trickshot. Pero vamos a ver, Black. ¿Qué está pasando aquí? Quiero ver otro, ¿eh? Otro trickshot. Ojo. Blas para adentro, ¿eh? No puede ser fake. Tío, cada vez que hablas es peor, tío. Cada vez que hablas, tío, pasa algo. Yo probablemente hubiese muerto antes. Me cago en su puta madre. Hostia, que no me dispara ese. Pero oye, a mí, ¿por qué me las pegan del tirilla? A ti parece que sean los muñecos que hay en el baño, bro. Es alucinante. Me recuerda mucho a Blacos, el mapa. Thank you, Prime. Thank you, Blas, for the Prime. Tírate, tírate, Blas. Toma. Ah, pues si te caes. Corremos por aquí, ¿eh? Te tiro flashbang. Vale. Es que, tío, es que vamos a... Creo, Stax. Que a lo mejor has cogido demasiada sinergia con Rajobos y te has olvidado de mí, ¿sabes? Vamos por la derecha, bro. Vamos por la derecha. Vamos a probar. Que por aquí nunca hay nadie. Bien fresco. Y vamos para el side. Vale, uno en side. ¿Otro side? Buena. Sí, yo tengo un molly. En cuanto se va, ya le doy. ¿Está a la izquierda, en side? ¿No lo has dado? No le he dado nada, bro. Partida de aclimatación. Ahí está. Pero hay que ganarla. Hay que aclimatarse rápido. Ahora estos de repente me pegan unas tortas que no sé ni dónde meterme ya. Fuera muerto. ¿Planto? Me hace mola como habla la piba, ¿eh? ¡Como un 10 que susto me ha dado en la izquierda! Black, en la izquierda. ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Buena! ¡Qué susto! ¡Me ha pegado su puta madre! Mira, ahí estoy. ¡La piba, terror! ¿Claro? ¡Hostias! ¿Te puedo gustar a la palmera esta, tío? No lo sé, pero que lo vamos a intentar, lo sabe todo el mundo. ¡Ojo, sí! No me puedo subir arriba, pero aquí me puedes dejar, ¿eh? ¡Aguanta, ojo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Aguanta aquí, Black, que los matamos, ¿eh? Menuda sorpresa se va a llevar. Mírale. Al carrer. ¡Ala, vámonos! ¡Arriba! ¡Muerto! ¡Qué sorpresa se habrá llevado mi amigo! Cuando ha pasado por ahí, le ha molado el cráneo. ¡Nice boost! ¡Tax! Ah, pero este mapa mola, ¿eh? A mí no me desagrada. No, no está mal. Bro, me pega todo el rato este tío en la cabeza, bro. Lo tienes en la derecha, lo tienes en la derecha. Ya, ya, ya. Estaba buscando al otro. Y creo que el otro está ahí. ¡Esta mierda! ¡14! ¿Cuánto lo has hecho? Pues me pone 34 en 2 y 18 en 1. ¿Hay uno fuera? Tienes uno a 27 menos en base. Tengo un tío aquí. ¿Crees que me esperan aquí? No lo creo. Ese no te esperaba. ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! Están nerviosos, están nerviosos. Blas, o sea, esto no se puede perder. Rusia por la derecha, Rusia por la derecha. Del Tiri. Pídate, Mac, lo que sea. Corre, 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 corre. Dale, del Tiri, del Tiri, del Tiri. No han stop, no han stop aquí a la derecha. Ahora hay una, hay una WP. Yo te tiro al flashbang detrás. Dale. No, ¿andé vas? Ah, cabrón. Vale, pues me dice derecha, derecha. No me lo creo, bro. Dale, dale, uno más. Tírate la flash, tírate la flash y sal de ahí. Vaya pedazo de mago. Este vale por la izquierda, ¿no? No, muy largo, ¿no? Mete el mono que ganas. Mete el mono que ganas. No, 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 voy a dar la cuchillada. Tú no sabes si ya lo sé. Puta madre. Me parto la bola, ¿o no? No, 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 no.